Hay mujeres embarazadas que yo he visto que se han caído, o sea, hay bebés que llevan en los brazos y también igualmente no nos han atendido para nada y nosotros los hemos apoyado mucho en las políticas y en todo. Pues nosotros también queremos respuestas de él también porque no podemos estar con este cochinero aquí, con estas lagunas también.